Este fin de semana se ha celebrado en Cedejín la novena edición de la Vegastri Land Party, la cual ha congregado a 300 personas entre participantes, organizadores y visitantes que no han querido perderse las novedades de este evento que el año que viene celebrará su décima edición. Hace nueve años Cedejín apostó por algo por lo que nadie casi apostó en la región de Murcia, o en muy pocos pueblos de este tamaño como el nuestro en toda España. Yo creo que las nuevas tecnologías es algo, y he creído siempre que es algo fundamental, y en este caso el Ayuntamiento de Cedejín apostó totalmente por este tipo de proyectos. Estamos pensando en el año que viene, y yo creo que tendremos que hacer algo importante porque se trata ya de la décima edición de la Vegastri Land Party, y será el año que viene cuando aceleremos ese décimo aniversario. Aquí no solo se viene a descargar archivos, a compartir, aquí se viene sobre todo también a aprender y a compartir esa afición que mucha gente tiene con todos estos temas. Este año continuamos con las actividades de otros años anteriores, siempre intentando evolucionar la actividad hacia mejor año, buscando el décimo aniversario de la próxima edición. Agradecer al Ayuntamiento de Cedejín el apoyo que nos hacen, que sin ellos está claro que esta actividad no podría ser fácil. Los participantes han podido disfrutar de más de 48 horas de juegos en red, concursos y charlas tecnológicas de diversos profesionales, una cantidad de eventos que no dejaban tiempo al descanso.